¡Hola, hola! ¿Cómo están? Como siempre, un placer poder acompañarlos, pero en estas ocasiones especiales, el play-off para conseguir el ascenso, un partido que tiene los nervios de punta, muchos, a miles. La verdad que, como vos decís, Fernando, está muy nerviosa la gente, es un partido muy especial. Acá sí que no se puede fallar. El momento esperado está muy cerca ya, Santos Laguna y León. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No le sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Gracias. 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 Gracias.